Salve Cuando he sufrido en secreto por tu amor No puedo aceptar que tiene dueño mi querer Que más fiera por tenerte mi amor Aunque sé que es imposible pensar Pero guardo la esperanza por ti Sé que estoy en un rincón de tu corazón Amor, amor, nunca me resignaré Y buscaré robar toda tu atención Amor, tengo una esperanza por ti Sé que estoy dentro de tu corazón Y esto te lo canta Etrendaví Todos tus amigos Y los pobres y los pobres que nos cumplieron ¡Sá! ¡Opa! ¡Fuera! ¡Fuera! Y vamos a bailar Y vamos a gozar Y dice Cuando he sufrido en secreto por tu amor No puedo aceptar que tiene dueño mi querer Que más fiera por tenerte mi amor Aunque sé que es imposible pensar así Pero guardo una esperanza por ti Sé que estoy en un rincón de tu corazón Amor, amor, nunca me resignaré Y buscaré Y buscaré Y buscaré robar toda tu atención Amor, tengo una esperanza por ti Sé que estoy dentro de tu corazón ¡Fuera! ¡Fuera, huera! ¡Fuera, huera! ¡Y gózalo! ¡Vicente Pedraza! En Los Ángeles